RTV Noticias 7 de la mañana, 55 minutos Ayer hemos visitado el colegio San Pío X de Ismina Hemos hablado con su rector Por hechos apenas, circunstancias apenas normales De algunas limitaciones que tenemos Los estudiantes no participaron del informe periodístico de RTV Pero sigue el rector, que es el señor Alberto Bonilla Que está en pantalla Y también la médica que en urgencias Atendió el grueso de los afectados por la intoxicación masiva Hay una carta, esa que están viendo ustedes Que se le envía el rector por parte de la persona responsable De la panadería que envió los panes Para el sándwich que comieron Los estudiantes y las personas invitadas Esa persona no la conseguimos ayer Pero está hoy con Rafa Galeano En directo de Ismina Vía telefónica Rafa Sí señor, aquí precisamente Jairo Contra usted el día A la carta Estoy aquí con el señor John Jairo Guevara Aquí es la persona encargada Ya hace cuatro años Viene elaborando para este colegio Entregando estos refrigerios En el evento que hace el campeón Él bien y amablemente Nos ha atendido aquí en su panadería Y esta persona quiere pronunciarse También al respecto de esta situación Que lo puso en su momento muy preocupado Y lo tiene un poco más tranquilo Ya que es una persona que ha venido Prestando el servicio al colegio Y aquí al municipio de Ismina Con él estamos Con los buenos días Con el dueño Jairo Cuéntenos ¿Qué es que estos hechos que sucedieron Ustedes al entregar este refrigerio Que pronto se piensa Y todo lo que pasó Con estos doscientos y algo Alumnos del colegio San Pío Y algunos padres de familia Pues la verdad La verdad muy preocupante Muy preocupante Y asustado Nervioso Porque nunca Nunca me ha pasado a pasar esto Entonces Estaba muy preocupado Muy preocupado Pero Pero a la vez tranquilo Porque yo sé que los productos Fueron unos productos Los productos en buen estado Los despaché La panadería en buen estado Entonces no entiendo Qué pudo haber pasado No sé Qué pudo haber pasado Con esos productos Con esa gente Y gracias a Dios Está Bien También ahora Y Y dándole gracias a Dios Que nos pasó a mayores A ver Señor Guevara Buenos días Muy buenos días A ver Usted le entrega Los elementos Al colegio ¿A qué hora? Perdón Digo Usted le entrega Los elementos Al colegio ¿A qué hora? Se los entrego A las ocho y medio De la mañana Ocho y medio De la mañana Ya preparados Y todo Sí señor Ya listo La recomendación Es Después de una preparación De ese tipo Y masiva Como la que fue La que hicieron Ustedes el domingo El consumir La recomendación Es hacerlo ¿En qué tiempo máximo? Ese es un producto Que no es un sándwich Es un sándwich de pollo Es un sándwich de pollo Como le explicaba Que mandó una cartita El profesor Que me pidió Una explicación Sobre lo que Había podido pasar Entonces Le mandó una explicación A una cartita Diciéndole que Ese sándwich de pollo Iba preparado Con los siguientes Productos Que era Tebolla de rama Tebolla de huevo Pimentón Mechuga Y queso parmefano Que es un sándwich Que no es cocido Es un sándwich Que es medio cocido Y por ende El consumo Debe ser Prácticamente inmediato ¿Y a qué hora Supo Ustedes sirvieron Comieron el sándwich? ¿Cómo? Perdón ¿A qué hora Consumieron el sándwich? Tengo entendido Que lo repartieron A las 5 de la tarde Mucho tiempo Después de que usted La entrega Sí La verdad Que sí La verdad Que yo tampoco Tenía No me dijeron Y me di cuenta Para qué hora Serán los sándwich Entonces Le digo a eso Pues madrugamos A las 4 de la mañana A tenerlo listo Para esa hora Sí, señor O sea Que cuando Si yo llego a su negocio Por ejemplo Y pide un sándwich Me lo preparan Ahí inmediatamente No hay sándwich Preparado Ahí Exacto Preparado Sí Yo tengo Mantengo todo Mantengo todo Ahí Para preparar Sobicito No hay sándwiches Prefigerado Porque tampoco Fueron a la nevera Porque es delicado Antes le había pasado Una situación parecida A esta ¿Señor? Antes habían tenido Un incidente parecido A este siquiera No lo escucho muy bien Le estoy diciendo Que si en el pasado Habían tenido Una situación parecida A la del domingo No, señor Nunca 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 Nos había pasado Eso Nunca Y con los clientes De aquí Y con el contagio Que llegamos Años a nuestros Nosotros Gracias a Dios Nunca había pasado Ahorita Fue hecho lamentable Pero Nunca había pasado Algo así Nunca ¿Lo ha llamado Alguna autoridad Hacerle alguna consulta Sobre los hechos? Sí, claro Estuve hablando Con la policía Y gasto El ente departamental Acá La gente Que tiene que ver Con la salud Y todo esto Y gasto 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 Señor Guevara Muchas gracias Muy amable Muy amable usted Muchas gracias Por permitirme expresar Y la verdad Que sí Estoy muy Muy afectado ¿Por qué? Porque Esto es algo lamentable Gracias a Dios Gracias a Dios No pasó a mayores Muchas gracias Así es Así es Es John Juan Guevara El representante De la panadería Que suministró Estos alimentos Al colegio San Pío X El domingo anterior Con los resultados Ya conocidos De más de 300 personas Entre niños Y adultos Afectados por esta intoxicación Masiva Rafa Miren De otro lado Déjeme contarle Jairo Que a raíz de Bueno Sacando Saliendo un poquito Ya de lo sucedido Gracias a Dios Como dice Don Dios Jairo Todo ya está bien Caminando bien Hay algunos Afectables Como lo pudimos notar Ayer Pero ya La gente Está siendo Atendida Por el centro médico 8.4 en la mañana Volviendo al tema La intoxicación Hemos hablado Como lo decíamos Con el rector del colegio Y también con la médica Que atendió Las urgencias Que se presentaron Por este lamentable hecho En el municipio de Ismina El domingo anterior 8.5 en la mañana Ya vamos a tener Los testimonios Del rector del colegio Y también de la médica Para complementar Esta información Sobre este hecho Lamentable De el Sampío Décimo 18 años Veniendo haciendo esta actividad Y primera vez Que le sucede Una situación Como la del domingo Anterior El señor Jesús Roberto Bonilla Rector De la institución Educativa Normal superior Sampío Rector Cuéntenos ¿Cuál fue el hecho Lo que sucedió Con algunos alumnos De esta institución? Bueno Empezar por decirles Que en el marco De nuestro proyecto Educativo institucional Se celebra El día de la familia Como una actividad De integración De esta Con la comunidad educativa Eso correspondía Al día 31 de agosto En esa actividad Se realizaban Eventos Culturales Recreativos Y Se entregaba Un refrigerio Para compartir Entre familias ¿Qué fue lo que pasó? Para que de pronto La comunidad Tenga claro Qué fue lo que sucedió Con los alumnos Bueno Nosotros Albergamos aquí En este centro educativo A 943 familias Agrupadas En 1553 personas Logramos entregarle A ellos Los detalles Debidos Y un refrigerio Que se entregó A 1263 personas De los cuales Hemos tenido Una situación crítica Que se nos presentó El día lunes En la mañana Cuando niños De la sesión primaria Empezaron a sentir Dolores de estómago Dolores de cabeza Y altas Temperaturas Reflejadas en fiebre En ese momento Nos dimos cuenta Que estábamos frente A un proceso De intoxicación En la institución En ese momento Tuvimos que acudir A una instancia De atención directa Que tenemos Con el centro médico Cubis Agraciadamente Por el apoyo Que ofreció La alcaldía municipal De Ismina En cabeza Del doctor Jason Mosquera Sánchez Quien nos logró Amparar Atrás de la póliza Con mafre A los 1263 niños Que tenemos Cada niño Fue enviado Al centro médico Para recibir Oportunamente Una atención directa Allá nos dijeron Que efectivamente Teníamos ese problema Y luego El doctor Peña Que era el director Del centro médico Logró Contactar Al centro María Concepción Al centro médico Cubis De Ismina Y al hospital Eduardo Santos Para cubrir La atención De entrada Les digo Que la magnitud Fue impresionante Nosotros tenemos Que ya en el registro Ayer Logramos contactar Que en el centro Médico Cubis Atendieron a 153 Estudiantes 20 padres De familia En el centro médico De Ismina Fueron 6 personas En el centro médico San María Concepción Fueron 64 Y unas 106 personas En el centro En el hospital Eduardo Santos Para 343 personas Que fueron las que Hasta ahorita Registran afectada Por esa situación Lamentable por lo demás Porque en 18 años Que llevamos nosotros Con esta actividad Nunca habíamos tenido Ese tipo de Situaciones Que se nos había presentado Rector Hoy ya todo está Sustanado Ya hoy las personas Se aliviaron O todavía hay niños Y padres de familia Afectados Permítame decirle Que el refrigerio Se contrató Con una panadería De reconocida Idoneidad En el mercado Y en la Municipalidad A ella Le pedimos Una explicación Directa A través De documento Escrito Que nos diera Que había pasado Que hecho Había provocado La situación Porque la verdad Fue crítico Lo ayer Tenemos que reconocerlo En ese momento Los maestros Maestras Directivos Administrativos Todo el personal Y fundamentalmente Los centros de atención médica Mostraron su calidad humana Y atendimos a todos los niños y niñas A eso de las once y media de la noche Cuando pasamos por los centros hospitalarios Y atención al público Teríamos muy pocos niños En la mañana de hoy No había ninguno Pero ya en el curso del día Fueron llegando algunos con los síntomas Que podemos decir que tenemos Por ahí unas siete, ocho, diez personas más No tenemos Y estamos preparados Y justamente para estar presentes A ver qué casos se pueden atender Logramos inclusive en primera instancia A cuartelarnos aquí No mandamos a ningún niño a la casa Para desde aquí Montar la operación De atención inmediata A aquellos que así lo requerían Hoy los padres de familia ¿Qué dicen? ¿Qué manifiestan sobre este caso? Hemos recibido total respaldo Y apoyo de los padres de familia Habrá uno que ha expresado Su inconformidad Porque pronto el costo De alguna fórmula Le haya generado Una situación adicional Pero los papás En su mayoría Y en gran número Han expresado El gobierno escolar También me reiteró El respaldo Aquí estuvo Estuvimos visitados Por la Secretaría de Educación Municipal de Ismina Por los miembros De la Sijín Vinieron miembros Del CTI De la Fiscalía De la Policía de Infancia Y de Adolescencia A todos ellos Y la personera municipal A todos ellos Les hemos explicado Lo que ocurrió Que fue un hecho Que se salió de las manos No estuvimos nunca A la intención De afectar a nuestros niños Porque no es la misión nuestra Pero se nos presentó Ya hoy Gracias a Dios Tenemos la situación Atendida Y estamos hoy En aulas regulares Hoy estamos en clase Como tú ves No hubo mayores problemas De pronto nos faltarán Los niños Que están en recuperación Que no son más de 100 niños En toda la institución Contando que aquí Hay 1.280 niños Y hoy estamos La jornada está regular Y normalmente atendida La doctora Vivian Cordoba Del Centro Médico Cubis Que atendieron Algunos niños Que vinieron O llegaron Con algún síntoma De intoxicación Doctora ¿Cómo fue Cuéntenos un poco ¿Cómo fue todo esto Al recibimiento De tantos alumnos Que se intoxicaron En el San Pío? Bueno pues El día de ayer En horas de la mañana Pues fuimos Acudieron bastantes pacientes Adultos Y niños Que pues Entre todos fueron Digamos que El común El nexo epidemiológico Todos asistieron A un bazar Que hubo Una celebración Que hubo En el centro educativo Pues estos niños Y estos adultos Representaban síntomas Tales como Diarrea Vómito Que pues Daban La sintomatología Para una intoxicación Por alimentos Algunos con estados De deshidratación Graves Otros no mucho Por lo cual Pues se iniciaron Sus manejos respectivos Con hidratación Endovenosa Se inició Manejo antibiótico Para todos Y se tomaron Unas muestras Para cultivar En sí El germen Pues que Estaba provocando El Pues la sintomatología En los pacientes Aproximadamente Se atendieron Doscientos 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 Pacientes Entre ellos Aproximadamente Setenta niños Y el resto En adultos ¿Cómo hacen Usted o cómo hicieron Para poder Atender Doscientas personas Sobre todo Que es de urgencia Para poderles Calmar de pronto El dolor La diarrea Todo esto Bueno pues ahí sí Digamos que se activó Como un plan de contingencia Donde pues se llamaron Los médicos Que estaban en consulta externa Porque solamente Pues el médico Que sacan urgencias No da abasto Entonces los médicos Que están en sus casas Todos venimos Con sillas Los pacientes Pues los acomodamos Donde pudimos Y las enfermeras También pues colaborando Todos Digamos que fue un trabajo En equipo bastante arduo Y pero pues Afortunadamente Todos los pacientes Pues evolucionaron A la mejoría Cuando se presentan Estos casos Hay todo el medicamento Todo lo que se necesita Para atender Esta cantidad de pacientes ¿Pudieron ustedes Lograr la atención Perfecta para ellos? Digamos que en este Centro médico Como pues En particular Sí Teníamos pues Los medicamentos Necesarios Los líquidos Necesarios Para atender pues Esta catástrofe Pues que nos Nos atacó Pues digamos Que ocurrió Pero pues sí Acá sí hubo Como manejar La situación Y todo pues Gracias A A todos Salió bien Habría Había algún De pronto Entre los niños Adultos Habían algunos Más complicados Que otros Que le pudieron Trabajar inmediatamente Sí claro Hubo unos niños Que llegaron En estado De deshidratación Grave Por lo cual Pues digamos Esos niños Tuvieron más Acogida Pues médica Más Vigilancia médica Pero pues Afortunadamente Evolucionaron A la mejoría Sin complicaciones Y sin necesidad De remitir A un nivel superior Doctora ¿Para cuándo Podrían ustedes Tener ya Las muestras Que enviaron Para el laboratorio Para que les diga ¿Qué afectó A estos niños Y a estos adultos? Bueno pues La muestra Se tomó El día de hoy En la mañana De un niño Que pues Que venía De nuevo Sin recibir Ningún medicamento Aproximadamente Pues los cultivos Se demoran Una semana Lo que demore En crecer La bacteria Aproximadamente Una semana ¿Pero tienen ustedes Más o menos idea Que pudo ocasionar eso? No pues La verdad Pues hay muchas Sugestiones Pero no No tenemos La bacteria En específico Pero si mandamos Antibióticos De amplio espectro Para que nos curan Todas las bacterias Posibles Que podemos Pues que digamos Que por clínica O por Digamos más o menos Por literatura Pues que podamos tener Pero pues ahora No tenemos La bacteria En específico